Quien abandona la Casa de los Famosos eres tú, tú, Diego. Diego Soldano es el dociavo eliminado de la Casa de los Famosos. Y aunque Telemundo no presentó la tabla de porcentajes, se sabe que Diego fue el porcentaje con menos votos. Pero, ¿qué fue lo que hizo dentro de la Casa para no recibir más apoyo por parte del público? En este video te presento los errores de Diego Soldano. Hola, soy Diego Soldano, vivo en la Ciudad de México. Y tal vez me hayan visto en La Patrona, La Doña, Los Miserables. Pero todo aquello fue ficción. Esto es la vida real. Diego Soldano entró a la casa en la semana 5 de la competencia. Cosa que lo puso en desventaja con sus compañeros, pues estos no dudaron en nominarlo en la primera oportunidad. Al respecto, Diego Soldano, a pesar de tener una personalidad tranquila, dijo que así como se fueron en contra de él, él se iría contra aquellos aplicándoles un correctivo. Y si llego a regresar, pues no soy rencoroso ni vengativo, pero así como me dieron un correctivo a mí, pues les voy a regresar el correctivo. Y aunque entrar tarde a la competencia no es un error, lo que sí podemos contar como error fue su manera de hacer relaciones públicas dentro de la casa. Pues con tal de tener armonía, comenzó a aconsejar a ciertas personas sobre su comportamiento. Tal fue el caso de Raúl, quien se ofendió cuando Diego Soldano lo comparó con un conserje al ser tan servicial con sus compañeros. ¿Por qué no tienes que dar mensajes? Pero tienes que dejar de ser el conserje aquí. ¿Qué es conserje? Conserje. Ay, Raulito, lavamos ropa así y terminas lavando todo tú. Claramente, ofenderlo no fue la intención de Diego. Y él explica que le molesta que muchos habitantes en la casa se aprovechen de la buena voluntad de Raúl, que siempre estaba atento a lo que ocuparan sus compañeros. Este chico es una morada, ¿verdad? Es muy lindo. Sí, es muy lindo. Lo único que tal vez me moleste es que es tan servicial que mucha gente... Eso le molestaba al rey también, decía que no era... Se aprovecha. Sin embargo, y a pesar de que Diego aclaró sus intenciones, muchos espectadores tomaron a mal que tiempo después, en esta última semana, Diego se refiriera a Raúl como el asistente personal de José. Por lo que sobre todo los fans del Cuarto Agua no dudaron en compartir por todas las redes sociales este clip como una falta de respeto hacia Raúl. Si llegara a caer un Maddy y Raúl, ¿qué haría él? Raúl, ¿verdad? Raúl, ¿tú crees? Raúl es su asistente personal. Algo que no podemos dudar es que tras la llegada de Diego Soldano, un nuevo ambiente se creó en la casa, pues había tensión entre varios habitantes a causa de él. Y aunque en un principio Diego se lamentó haber caído en el Cuarto Tierra, pronto se puso la camiseta y comenzó su campaña en contra del Cuarto Agua, pues desde prácticamente su segunda semana dijo que estos ya se sentían finalistas. Otro con el que tuvo diferencias fue Arturo Carmona, a quien Diego, sabiendo el problema de celos que tenía Arturo con Dania, le jugó una broma después de su primera noche atado a ella y Raúl García en la suite líder. Pasó una noche... ¿Terrible? Terrible. ¿Por qué, güey? No, pues no... ¿No perdió mucho? Lo bueno es que no amanecimos en ninguna cucharita incómoda, ¿no, Raúl? Esos relajos no vienen. Y aunque a muchos espectadores les gustaba ver a Arturo así por causa de Diego, todo parece indicar que Diego también disfrutaba de incomodarlo, pues cuando Arturo fue líder de la casa, trató de convencerlo para que no salvara a José cuando éste se encontraba nominado. Es que eres nominado, eres nominado, entiéndeme, yo soy líder. Yo me quito. Yo tengo la responsabilidad de salvar a alguien y no puedo ser influenciable por nadie, ni siquiera de la persona que está nominado, ni de ti, ni de nadie. Y aunque Diego estaba en su derecho de dar su opinión y sugerirle al líder algo sobre la salvación, las palabras que utilizó para convencerlo no fueron las más adecuadas. Y esta discusión provocó que Arturo Carmona, con mayor razón, se amachara e hiciera lo que él quería, sin importar el concepto en que Diego Zundano tenía a la casa. Uno de los principales aciertos de Diego también le jugó en contra, pues viendo la situación en la casa, fue el único que se atrevió a señalar la competencia que había entre cuartos de una manera frontal, pues mientras todos en la casa hacían como que todo era paz y armonía, Diego contradijo a sus compañeros al decir que la competencia se había vuelto un juego de cuartos. Y las cosas se voltearon, efectivamente, sí se voltearon. Pero yo al menos siempre he tenido claro que no es de cuartos. Yo nunca he ido por cuartos. Yo digo que no es de cuartos. Yo nunca he ido por cuartos. Y sí es de cuartos. Fue en esta misma plática que se dio lugar la discusión más acalorada de esta temporada, pues mientras Materialista defendía que esto no era un juego de cuartos, Diego la cuestionó sobre su decisión de mudarse al cuarto agua. Esto fue para Materialista una excusa para discutir y crear tensión entre los habitantes. Por lo que pienso, nunca he jugado por cuartos. Desde el día cero que entré a esta casa. ¿Y por qué te cambiaste de cuarto? Porque no me sentía cómoda, específicamente contigo. No me sentía cómoda en la habitación. ¿Y no aclaramos ese tema ya? Sí, pero no me siento cómoda. Diego aprovecha la ocasión para hacerle ver a Yameiri que cambiarse en el cuarto es algo que hizo Arturo Carmona y que hace Osmel Sousa también. Materialista arremete diciendo que Osmel Sousa no puede cambiarse en el baño debido a su edad avanzada. Lo que hace Diego a continuación fue señalado por los fans de La Dominicana como algo ridículo. Pues Diego se compara con Osmel diciendo que él también es una persona de mayor edad. Y es que en el calor de la discusión, Materialista intenta intimidar a Diego diciendo que tal vez él se siente fuerte por haber sacado a Arturo. Diego Soldano le voltea la situación y le dice que tal vez es ella quien se siente débil ante la salida de Carmona. Tú estás crecido, te sientes grande porque Arturo salió. Sí, sí lo estás. Te sientes crecido porque Arturo salió. Tú tal vez te sentirás como débil porque Arturo salió. No, no vengas a usar psicología inversa conmigo. Y aunque muchos espectadores consideran que Diego solo dijo verdades, lo cierto es que dentro de la casa y sobre todo en el cuarto agua, sintieron que el actor se encargó de traer más tensión a la casa, con el único afán de provocarlos para que el público los mirara mal, pues José Rodríguez aseguró que Diego Soldano lo tenía todo planeado. Está poniéndose grosero y cambiando palabra para eso, para provocar un desmadre, que los hombres se metieran, porque el señor está crecido hasta se comparó con usted. Y aunque no está mal que Diego trate de defenderse, sí considero un error el negar lo que dijo, cuando materialista le mencionó que no le gustó que le dijera débil por no haber pisado el zoom hasta ese momento. Y yo tengo derecho de estar en la habitación que yo quiera. Y después de tú llamarme débil, y me dijiste... Yo nadie te llamó débil. Bueno, la jefa puede poner el video cuando quiera, porque te parece que te está fallando la memoria. Diego, dejémoslo hasta ahí. Tal vez por todo este historial de enfrentamientos entre el actor argentino y la dominicana, Diego mencionó en sus últimos días que Yameira Infante no podía estar en la final junto a sus demás compañeros. Esto fue algo que motivó aún más a los seguidores de materialista a votar a favor de José para sacar a Diego de la competencia. No. No. Ya, mira, no puede ser finalista. Sí puede. Sí puede. Y es que como todo un estratega, Diego Soldano junto a Pepe Gámez fueron aconsejando a Madison para que sus puntos en nominación no fueran desperdiciados. Y mientras ellos la convencían de nominar a sus entonces mejores amigos, José y Raúl, Diego defendía que Pati Navidad era intocable. Sin que te diga. Ay, no, es que él es así. No, es que él es así. Él encanta. Pati es intocable. José. Yo odio esa palabra. Bueno, ok. Porque nadie es intocable. Pati, Pati por ahora es intocable. José. Y como punto aparte, debo mencionar las críticas que le llovieron a Diego en redes sociales tras la llegada de Kei Alves a la casa por motivo del intercambio que hubo con Big Brother Brasil. Pues Diego Soldano hizo un comentario cuando la brasileña preguntaba dónde podía dormir. Y bueno, espectadores, viendo la recopilación de los errores de Diego Soldano, debo admitir que no considero que estos fueran motivo suficiente para que la mayoría de la audiencia quisiera sacarlo de la casa. Creo que tuvieron mayor peso las estrategias que se jugaron por parte de los teams, pues mientras los seguidores de Madison solamente votaron por ella, los simpatizantes del grupo agua votaron a favor de José Rodríguez, dejando a Diego Soldano con el menor porcentaje. Pero bueno, esta solamente es la opinión de un simple espectador. Si tú consideras que Diego sí cometió suficientes errores, me gustaría que escribieras en los comentarios cuál fue para ti el peor error de Diego dentro de la casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Puedo hacer grandes amigos, puedo vivir una experiencia única, también puedo hacer algún enemigo y la mayor sensación que tengo es la de ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!